Niños, hoy vamos a aprender cómo crece una planta. Pon a germinar frijoles en un frasco y crecerá una planta. ¿Qué cosa necesita una planta para crecer? Lea para descubrir. Vamos a aprender combinaciones de letras. La FR, la CR y la DR. La palabra fruta, crema, cuadro. Palabras que quiero saber, escribir, clase, pronto. Aquí en la portada miras una mano, te está poniéndolo en un frasco. Cómo hacer crecer frijoles, escrito por Hugo Huerta, ilustraciones de Amanda Lima. Para aprender sobre la naturaleza, es buena idea ver cómo crecen los frijoles. Primero, pon algodón en un frasco. Luego, pon algunos frijoles crudos en diferentes partes del frasco. Moja el algodón con muy poca agua. Escribe en un papel la fecha en la que pusiste los frijoles. Pega el papel al vidrio del frasco. 2 de febrero. Coloca el frasco frente a una ventana de tu casa o de la clase. Tendrá que ser un lugar no muy frío. Todos los días, moja un poco el algodón. Los frijoles no crecen si no tienen luz y agua. Pronto saldrán las primeras hojas. Cuando crezcan, podrás poner los frijoles en la tierra. Ahora vamos a ir a las preguntas. ¿Qué debemos hacer primero para ver cómo crecen los frijoles? Primero debemos poner algodón en un frasco. Punto número 2. ¿Qué debemos hacer después? Después debemos poner algunos frijoles crudos en el frasco y mojar el algodón con poca agua. Número 3. ¿Por qué crees que puede ser útil escribir la fecha y pegarla en el frasco? Escribir la fecha puede ser útil para saber cuántos días tardan en crecer los frijoles. Número 4. ¿Por qué creen que debemos colocar el frasco frente a una ventana? Debemos colocar el frasco frente a una ventana para que le dé luz y calor del sol. Número 5. ¿Qué pasa a los frijoles? No tienen luz ni agua. ¿Qué pasaría si los frijoles no tienen luz ni agua? Si no tienen luz ni agua, los frijoles no crecerán. ¿Cuándo podemos poner los frijoles en la tierra? Podemos poner los frijoles en la tierra cuando les hayan crecido las hojas. ¿Qué pasa? No tienen luz, no tienen luz.